¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Mooney, Futboleando con los Cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Mooney siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia, o como ya los conocemos todos, el ortodoncista de los Cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro, subiendo de ahí del Pipila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba, ahí está la entrada a un estacionamiento muy famoso, ahí enfrente está Cristian García Ortodoncia. Citas al 4437193862 o al WhatsApp 4432270006, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia. Y la promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes de cuidado dental, obviamente mencionando que lo vieron aquí en Don Mooney, futboleando con los Cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Taller de Ojalatería y Pintura Lemus, ubicados en Avenida Eros del Ocupétaro 1392, Colonia Melchor Ocampo, cotizaciones al 443217190 o encuéntranos en Facebook como Taller de Ojalatería y Pintura Lemus. Y ya saben, si el chingón, la chingona, el perrón, la perrona necesitan algún detalle de ojalatería, algún detalle de pintura, algún encerado, un pulido, pues vayan ahí con el buen Maderas o con sus hijos Carlos y Jafé y recuerden, aceptan pago con tarjeta. Y agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, que desde la semana pasada es patrocinador oficial, Mariscos Natal, Mariscos Natal, ubicados en Avenida Tata Vasco, número 362, Colonia Vasco de Quiroga, pedidos al 4432162288, perdón, 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 no, 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 4432162282, ya los ando mandando a otro lado, pues ahí manden un watch para que les hagan su pedido y recuerden, la promoción que nos tienen es 10% de descuento al pagar su cuenta, es decir, si están ahí en Mariscos Natal con el buen Felipao, saludos, y la están curando, se están comiendo un coctelito, una bachillito, un cubano, en el total de su cuenta, 10% de descuento, obviamente mencionando y diciéndole al buen Siri o al buen Felipao, voy a pagar mi cuenta, pero me aplicas mi 10% de descuento que vi aquí en Don Muni, fútboleando con los cracks para que les apliquen su descuento, claro que sí, ya saben, a cubano, tostaditas de ceviche, con tel, la tostada de atún azul, el aguachile, pues ya saben, buenos, buenos, buenos platillos que tienen ahí en Mariscos Natal, 10% de descuento mencionando que lo vieron aquí en Don Muni, fútboleando con los cracks, para aprovechar y mandar unos saludos, mandarle unos saludos a toda la banda de la zona de, entre Zitácuaro y Tierra Caliente allá por Huetamo, en específico y en especial a la banda de Benito Juárez, de allá de aquella zona pasando Zitácuaro, quiero mandarles un saludo a toda la banda, sé que ustedes en especial van a ver este programa, así es que saludos a todos por allá, y pues en general a toda la banda futbolera de toda esa zona, que hay mucha calidad y hay mucha banda que nos va a empezar a seguir a partir de este programa, porque también hay mucha banda de Zitácuaro que vive aquí en Morelia y que comparte la cancha con nosotros y que ha venido y que va a seguir viniendo a compartir sus anécdotas, así es que saludos a toda la banda de por allá. Pues sin más preámbulos cracks, presentarles al crack del día de hoy. El crack del día de hoy es un crack muy joven, joven con mucho talento futbolístico, que ya tuvo su experiencia profesional, que tiene relativamente poco viviendo aquí en Morelia, pero que ya se empezó a dar a conocer precisamente por esa calidad futbolística y esa calidad de persona que tiene. El día de hoy está con nosotros... ¡Alejandro Ábalos López, la chichara! Alejandro Ábalos López, nacido el 17 de octubre del año 2000 en Zitácuaro, Michoacán. Es hijo de Alejandro Ábalos López y Silvia López Alcaraz, y es hijo único. Cuando era pequeño, le gustaba jugar fútbol, a los toritos de reparo con monitos de plastilina, al trompo y a las canicas. Fue fanático de Javier, el chicharito Hernández, y hoy en día admira a Arturo Vidal. Su frase favorita es, el pasado fue un aprendizaje, el futuro no existe, y el presente es un regalo convertido en oportunidad. A la chicharra, le gustaría que lo recordaran como un loco atrevido y feliz. Y Alex, bienvenido a Don Muni, y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, gracias a ti, de antemano agradecerte a ti y al equipo de producción que está detrás de las cámaras por esta invitación. A nosotros no tienes nada que agradecernos. Como siempre lo decimos, o no cracks, Don Muni no existiría. Número uno, si ustedes no aceptaran sentarse aquí con nosotros. Y número dos, si toda la banda que está ahí atrás del celular, atrás de la tele, atrás de las cámaras, pues no nos viera, simplemente así de sencillo, Don Muni no existiría. Así es que a nosotros no tienes nada que agradecernos. Antes de iniciar, te invitamos un agua, un refresco negro, un refresco de color, una cerveza, un jugo. ¿Qué te invitamos? Un agua, un agua. Un agua, por supuesto, claro que sí. Yo aprovecho para agradecerle, como en cada programa, agradecerle a la banda de Top Fútbol Morelia y al buen Juanca. Saludos a Juanca. Agradecerle porque son los encargados de cada ocho días mandarnos el kit de bebidas porque nos mantienen la garganta seca. Estamos más o menos aquí en la plática. Así es que recuerden que el kit de bebidas del día de hoy es traído a nosotros por Todo Fútbol Morelia y está prohibida su venta. Oye, mi Alex, la primera pregunta es obligada. Y la pregunta obligada es, ¿por qué te dicen la chicharra? ¿Quién te pone la chicharra? ¿De dónde el mote de la chicharra? ¿Por qué te dicen la chicharra? Pues mira, la chicharra viene de un, yo le digo mi héroe, porque viene de mi padre. Este, todos lo apodaban desde chiquito, la chicharra, lo apodó un tío, que porque era muy chillón, muy chillón, muy chillón. Entonces, pues, nazco yo y empiezo a hacer historia en el fútbol. Me llevan a la banda ahí a la cancha y ese rollo, empiezan a decir chicharrilla. Ok, claro. La chicharrilla o el junior. Y entonces voy creciendo, voy creciendo. Y papá dice, no, que no te digan la chicharra, por favor, no me gusta. Y le dije, papá, a mí me encanta ese apodo de la chicharra. Y entonces fluyó, ¿sabes? Fluyó y hasta la fecha lo que es la banda de Zitaco, Arotuzantla, toda esa región, me conoce por la chicharra. La chicharra. Que es cierto, ¿no? Todos los que heredamos el mote del papá empezamos siendo la chicharrita, el algoncito y así, ¿no? Pero hay un momento en el que ya no cabe la chicharrita porque vas creciendo, ¿no? Y no sé si afortunado o desafortunadamente el mote te lo heredas tú. Y termina siendo el halcón y el papá termina siendo don halcón y este, lo veíamos con piña, ¿no? Este, piñita y luego fue piña y el papá se convirtió en don piña. Entonces, sí, sí, es muy, muy hereditario, ¿no? Entonces, es por tu papá que te dicen la chicharra. Sí, de ahí viene, fíjate que de ahí viene porque también mi papá es muy futbolero. Viene desde joven también, lo conocen también a nivel región porque trae muchos equipos, también le invierte y ese rollo a nivel futbolístico. Y desde ahí sale, de ahí sale la chicharra orgullosamente de Benito Juárez, la capital mundial de la guayaba. La capital mundial de la guayaba. Oye, pero también sé que la banda moreliana te dice, precisamente, ahorita que lo recordaste con la capital mundial de la guayaba, que la banda moreliana te dice la guayaba o el cabezón. Sí, claro, también. ¿Por qué? Virja, fíjate, estos dos, el segundo, te lo reitero, el cabezón viene de la universidad, yo estudié en la UNID. Ok. Fíjate que este, el Pipa, Daniel Valtier. Claro, saludos a Pipa, saludos señora. Este, me empieza a decir, este, no sabía, me decía Alex o Alejandro. Claro. Y este, y entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué le hacemos más vueltas al gato? Pinche cabezota tiene ese hermano. Y ya que me dice, el cabe, de cariño, me empezaron a decir, el cabe o el cabezón, o me decían hasta cabezona. Ok. Y yo les dije, no, es que suena bien ridículo eso de cabezona, hermano. Le dije, mejor dime, de caché, cabe. Y entonces así empezó a salir y pues, lo que se ve no se pregunten. O sea, el que te bautiza es Pipa. Sí, el que bautiza es él. Señora, lo vamos a bautizar a usted, señora. Saludos a Pipa. Este, ok. Y, ¿quién te pone entonces también la guayaba? La guayaba, el doctor García, que le mando un saludo. Saludos. Este, la guayaba porque me empieza a platicar mi historia con él. No es el doctor García, ¿eh? Es, ¿cómo lo conocemos todos, cracks? El ortodoncista de los cracks. Ok, el doctor García. Sí, entonces me empieza a decir, ah, le empiezo a platicar de dónde vengo yo. Ok. Y resulta que le dije, no, pues allá se dan las guayabas. Y entonces, ¿sabes qué? La guayaba. La guayaba. Y entonces, no, pues fluyó el comentario, fluyó el apodo. Y bienvenido sea, se quedó la guayaba. Y, pues, lo tomo de las mejores manos, ¿sabes? Y me gusta, ¿por qué? Porque le hago honor de donde vengo, orgullosamente. Pero la banda moreliana que te dice, o cabezón, o la guayaba, ¿nunca supieron lo del apodo de la chicharra? No, nunca. Siempre me decían por mi nombre, Alex. O sea, me llamo Alejandro, pero me cortaban Alex. Pero ya como toda la banda moreliana, que los conozco y todos ellos, me dicen el cabe o la guayaba. La guayaba. Claro, ya lo bautizaron como el cabe o la guayaba. Pero, bueno, él trae una herencia y la chicharra. Y, pues, bueno, aquí en Don Muni, desde hoy, ni Alex, ni la guayaba, ni cabezón. Aquí en Don Muni lo vamos a llamar la chicharra. Saludos, por cierto, a su papá, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacerle que ese bote también tome fuerza acá por estos lados y por estos rumbos. Oye, mi chicharra, ya no te voy a decir Alex. Claro, sí. Te voy a decir la chicharra para que quede bien asentado aquí en las cámaras. Oye, mi chicharra, y ya ahora sí, para empezarle a dar forma a tu historia, ¿dónde empieza Alex, dónde empieza el niño a tener contacto con el fútbol ya de manera formal en su infancia? ¿Dónde empieza a jugar fútbol? Cinco años, este, en el barril, en el barrio mejor conocido, este, en Benito Juárez. Empiezo ahí, mi papá me diría a los cinco años, a él solo, a él le toca, como todo padre, ¿no? Que lleva a pelotear a su hijo. Después voy creciendo y me llevan a la ciudad de Zitácuaro, a una extensión de Atlético Morelia, este, a Morelia, que la traía Motor. Correcto, saludos a Motor. Por eso dije, hay mucha banda de Zitácuaro, y claro, por supuesto, uno de los más representativos es Motor, aquí es Morelia, ¿no? Saludos, Motor. Claramente, entonces, con él estuve mi paso, mi corto tiempo, yo creo que fue uno de tres a cuatro años con él, que me empezó a tener las primeras bases de la iniciación. Entonces, voy creciendo, siempre me mantuve en las filiales, ¿sabes? Filiales. Después ya voy creciendo y me voy a Cruz Azul, a Cruz Azul, ya voy creciendo, ya empiezo ahí la etapa de los once, dos años, más competitivo. ¿En dónde? Cruz Azul, ¿en dónde? Cruz Azul, ¿en dónde? Cruz Azul, filial, en Zitácuaro, igual, en Zitácuaro. Claro, este, voy creciendo, me llevan a Cuapa, perdón, a la Noria, a la Noria, este, entonces me llevan para allá, y ya me empiezan, ya te empiezas, ya empiezas a ver este, como que la diferencia, que todos hacen lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Ya no eres el que destacas nada más ahí en la escuelita, o sea, ya vas, ya eres más autocrítico. Exacto, ya estás a la par o van más arriba que tú, porque ellos tienen ahí todo el proceso y todo eso. Entonces, voy, no me quedo, este, me dicen, porque ya era, ya ves que hay la sub-12, sub-13, ya empieza la sub-13, que lo abarcan como liga, ya empieza la liga, este, formación de liga MX, ya como que los típicos registros. Entonces, regreso, y ya no, empiezo que con Pachuca, igual, con filial de Pachuca, me voy a Pachuca y todo eso, empiezo a entrenar, 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 voy al arte, allá, a la ciudad de Pachuca, igual, me regresan. Ya empecé a saber ese saborcito de la competitividad. Entonces, este, apenas me di cuenta que después paso ahora sí a Cuapa, a la América, a una escuela nuevamente filial. Ahí conozco al profe que tú subiste, yo tenía muchísimo tiempo que yo no lo veía. ¿Qué les dije, Crass? ¿Me entiendes? Este, se llama Luis Gutiérrez. Por supuesto. Ajá, y nuestro profe de allá, Francisco, a lo mejor lo va a reconocer, nos va a hacer una visoria, me lleva para allá, a mí, a tres personas más, a tres personas y a mí, perdón, nos llevan en Cuapa, nos tienen seis meses, y él siempre estuvo a pie del cañón ahí, y lo va a recordar porque nos entrenaba ahí el cocodrilo en las canchas. En las canchas, ajá, el cocodrilo en las canchas, una cancha nexa, o sea, cancha, o sea, del barrio, o sea, te la veías posuda y todo eso, pero ahí te tenías que romper el alma con todos los que iban, hermano, con todos los que iban, y yo los veía, o sea, más fuertes que yo, con mejor técnica que yo, o sea, mejor, y yo dije, y él me dijo, échale ganas, échale, iban disminuyendo, íbamos 40, de 40, de 40 quedamos 20, de 20 quedó el famoso equipo piloto, quedamos 11, y entonces ya de los 11 quedan 5, y en esos 5 quedo yo, y yo hice una dupla muy buena en la defensa, con un conocido de ahí que era de Irapuato, me dolió cuando lo echa, ¿no? y entonces yo empiezo, y le empiezo, y ya te empiezan como que, oye, tú sabes qué, les falta un mono allá, te empiezan ahí, te empiezan, empiezan, y ya cuando yo, que me toca a mí, y ya fue cuando un suspiro que me dice él, a lo mejor no sabe acordar de mí, pero a lo mejor este video... Claro que sí o no, profe, si algo tiene el profesor Luis Gutiérrez, digo, lo vivimos en sus programas, ¿no? Si algo tiene el profesor Luis Gutiérrez, una memoria a detalle, se acuerda de todo yo, de todo mi chicharra, neta, neta, es más, va a salir el programa, y te apuesto lo que quieras, a que el profesor Luis Gutiérrez cuando lo vea, me va a mandar un mensaje, por supuesto que me acuerdo, y me va a dar detalles, que a lo mejor ni tú te acuerdas, más bien... Ajá, entonces pasa que vuelvo a la cancha, a la anexa que estaban ahí, me esguinzo, esguince de segundo grado, me voy y me dice el profesor Luis, ¿qué estás? No, pues se me empezó a dar mentadas de madre, y todo ese rollo, ¿qué te pasó? No te cuides, nunca me he vendado, nunca me he vendado, hermano, y se los digo, se deben de vendar, es un consejo de verdad que lo tienen que hacer, porque nunca me he vendado hasta la fecha hoy, y salgo, dice, tenías la oportunidad de oro, y me da la espalda, pues agarro mis cosas y todo, regreso, ya, ¿no? Y empiezo, mi mamá, empiezo a investigar en internet como típica madre, ¿no? Empezar hasta a llenar el huequito que tú dejas atrás, y me dice, ¿sabes qué? Va a haber visorías, y dije, mamá, pero yo ya no quiero, dije, ya no quiero saber de esto y todo eso, y ¿sabes qué? Va. 4 de la mañana, mi halcón, no te miento, 3 y media de la mañana nos teníamos que levantar, viajábamos en taxi, 4 de la mañana salen de la terminal de Zitácuaro para Toluca, entonces llegábamos a las 7, tenemos que estar a las 7 porque era una fila impresionante, tú sabes de cómo se, y era cuando apenas estaban dando otra vez las visorías y ese rollo, 400, hermano, todos con su, algunos con un hombre trajeado, este, que era su representado, este, con un huy, yo no tenía existencia, que era eso, jamás, yo venía de un pueblo con todas las ilusiones intactas, era el quinto, yo me quería ir, te lo juro, no, estaba muerto de miedo, estaba muerto de miedo de que me dice, mamá, yo le dije, oye, que me agarre de aquí, hermano, te quedas aquí, y vas a ir a topar a lo que sea, así con esas palabras de mi señora madre, te vas a ir, y yo no sé cómo le vas a hacer, y ahí nos dice el preparador físico que estaba pidiendo los papeles, la responsiva, nada más lamento decirles que quedan dos, más para abajo, dije, pues ni modo, y dice mamá, acuérdate de mí, me gritó, me gritó, me dice, acuérdate de mí, vas a ser de esos dos, vas a ser de esos dos, un mes de visorías, va, 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 400, luego, luego, el primer filtro al día siguiente, 200, nada más, quedé en esos 200, y así sucesivamente, sucesivamente, hasta quedamos 20, ahora fue, ya no iban como 20 en 20, o sea, los iban bajando, entonces, yo le digo, mamá, mamá, ya no me quiero ir, o sea, yo con los, con los que me jodeaba, ya venían de Pachuca, ya tenían carta seleccionada nacional, o sea, yo no tenía, nadie me conocía, le dije, nadie, ¿quién soy, mamá? Le dije, yo no soy nadie, y viajábamos la misma rutina, 4 a la mañana, igual, y mi madre, de la mano, yo no sé cómo la sé, creo, al parecer, eran vacaciones, mi mamá es maestra, eran vacaciones, y viajábamos, viajábamos, ¿pero hacían esa ruta? Diario, 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 claramente diario, ¿durante cuántos meses? Durante un mes, ahorita, de visorías, de visorías, durante un mes, diario, 4 y media de la mañana, ajá, a las 7, tenemos que estar a las 7 y media en la ciudad de Pachuca, ¿pero en qué hora salían de Benito Juárez? A las 3 y media, 3 y media salían de Benito Juárez, llegaban 4 y media a Citacuaro, y 4 y media a 7 a Toluca. Ajá, exactamente, y yo le dije, mamá, mamá, ya no puedo, le dije, ya me estoy, ya no puedo, ya no me da, ya no me da, quedamos 3, 3, le decían el Tapia, un portero que era argentino, pero doble nacionalidad, porque tú sabes que en fuerzas básicas no pueden registrar a extranjeros, y yo, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Me voy, no dije ni adiós, solamente tenía el número Tapia, un número, y me voy, le dije, ¿sabes qué, mamá? Me siento mal del corazón, no puedo respirar, porque uno viene de tierra caliente y Toluca está acá, mil metros, tú sabes a los extranjeros cómo les cuesta jugar en la ciudad de Toluca. Entonces me voy, y al día siguiente que me dice, mamá, Ale, ¿te viniste así sin decir nada? Le dije, sí, mamá, ya. Ya lo había echado a la borda, o sea, todo ese sacrificio que había hecho mi papá, mi mamá y yo, lo había tirado. Al día siguiente en el Cebétagal con, no te miento, entro en el recreo, yo pensando, dije, ¿pude haber dado más? Y yo creo que no hay mejor, peor traición que tu yo interno, ¿sabes? Entonces me entró un 722, este, de la, de llamada, la Lada, si es 722. Alejandro Avalos, me comunico contigo, le dije, ¿de parte de quién? De Héctor Real, hermano de José Luis Real, y este, se me sale una lágrima, pero yo no se lo demostré, solamente me lo impide, dice, ¿qué diablos estás? ¿Por qué no viniste hoy? Y le dije, yo ya no puedo, le dije, tanto económicamente, tanto físicamente, yo no estoy bien, le dije, yo ya no puedo estar viajando, dice, te esperamos acá, con tu mamá, para firmar, estás dentro del equipo, sás, caral, voy, me salí de la escuela, hermano, yo estudiaba en un, un bachillerato que se veta, entonces voy, me voy, en un, pasan los taxis ahí para el de la escuela a tu casa, este, pasan, y entonces me dice, le dije, mamá, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a la ciudad de Toluca otra vez, me acaba de marcar el hermano de José Luis Real, te enseño la llamada, y le dije, está bien, y le volvemos a marcar, y dice, a ver señora, yo nada más voy a ser breve, este, aquí los espero, este, a las 8 de la mañana, yo no sé cómo le van a hacer, pero aquí los espero, no, pues ya hermano, ahí tenía mi mamá, o sea, arreglándome todo, y ya me dicen, ¿sabes qué? Firma, firme, carnal, luego, luego, ese día vete a entrenar con la sub 16, ya me voy a entrenar, ahí estaba, yo agradezco mucho a Tapia, porque sin él, obviamente, pues cómo me investigaban, o cómo sabían dónde estábamos, y ya, y no se queda Tapia, o sea, de esos dos nada más se queda el portero y yo, y a Tapia lo cortan, y entonces que quedo con, les dije Tapia, te agradezco, porque yo sin ti, aquí no estuviera hermano, dice, no te preocupes, para eso estamos y nos vamos a volver a encontrar, y ya suele suceder, completamente, te reitero lo que te había dicho, la competitividad es otra hermano, es otra, me meten, este, en el once inicial, luego, luego, este, a morirme, o sea, me decían, igual, este, les dije, aquí díganme la chicharra, la chicharra, y ahí me respetaban y me decían la chicharra, o el cita por Zitácuaro, porque me decían los profes, ¿de dónde eres? Le dije, Benito Juárez, eso ni está en el pueblo, eso ni está en el mapa, jamás, ¿no? Donde Zitácuaro, pues está ahí pegado, cita, y quedaba así, cita, le dije, no, me gusta que me digan chicharra, no, entonces, precisamente, ya hablo con José Luis Real, con Héctor Real, y todo eso, la misma dinámica hacía, pero ahora me cambia en tres días, te vamos a dar la posibilidad de lunes, miércoles y viernes, pero quiero que te mentalices que tú no eres un jugador de barrio, que tú no eres ya un jugador más, eres, perteneces a la institución y tienes que dar el doble, y pues hablamos con la escuela, nos mandaron una, una, como que un papel que avalara que yo estaba acá, y vamos a la escuela y que me dicen, tu máxima calificación es seis, porque no vienes todos los días, y que le digo con mi mamá, ¿sabes qué mamá? No importa, esto es lo que quiero y me la voy a jugar, y mi mamá, sí, yo siempre lo reitero, la familia es muy importante, siempre, porque va de la mano, y si mi mamá, mi mamá con todo el orgullo del mundo, te lo digo, mi mamá me hacía las tareas, mi mamá me hacía las tareas porque yo no podía, yo no podía, mi mamá iba a investigarme, ¿sabes qué? ¿quién es? ¿qué onda? Con los alumnos, yo tenía que hacer mi mandado, me llevaba las libretas y ella me las mandaba, ¿sabes qué Alec? Tienes que hacer este trabajo y todo eso, y mi mamá me hacía, o sea, nos dividíamos porque no podíamos, íbamos tres días, ¿me entiendes? Y después, conforme pasaba, ya fuimos, ya como que me pidieron, ¿sabes qué? Tienes que estar toda la semana ya, resulta que salimos de vacaciones, o sea que en tu primera, en tu primera cercamismo, en tu primera etapa ya como jugador de Toluca, ibas a entrenar, tres días, lunes, miércoles, y día de juego, y así me convocaban, y muchos ya entraban la conformidad de que, es que este viene tres días, y la escuela la atendías martes y jueves, por eso los profesores siguieron, entonces que no le podemos dar más, y le dijo, mamá, con justa razón, está bien, nosotros le vamos a dar, y ya me faltaba entre ocho meses para terminar la preparatoria, hermano, ya era un, o sea, era una balanza que las dos tenían que estar 50-50, porque siempre he dicho, la escuela va de la mano, y mi mamá fue la condición que me dio siempre, entonces llego la primera convocatoria, contra Chiapas, todavía en ese entonces estaban los jaguares de Chiapas, entonces banca ahí, yo me morí en la cancha, te digo, yo era siempre, yo era más volante, en ese entonces pasé central, lateral y nueve, imagínate, jamás había conocido esas posiciones, pero me sirvieron, entonces me afiancé más de lateral, iba de lateral, de lateral, claramente tenía uno ahí muy bueno, muy bueno, que ahorita está en primera división él, y nos, y aprendí a él muchísimo, muchísimo, y íbamos, íbamos, y aparezco ya los amistosos, de liga, aparezco en banca, y ya voy haciendo las cosas bien, siempre me morían, siempre me morían, pero he sido muy latoso, porque tengo pie cabo, sabes, son los que tenemos mucho, este, arco, y siempre me da una talonitis plantal, y yo nunca, siempre jugaba lesionado, y no me importaba, y no me importaba, y ahí fue cuando me dijeron, la importancia del descanso, la importancia de hablar, porque allá adentro, es un hombre menos, a nosotros, a mí no me importa, que tú quieras dar más, pero ve a los 10 más, ve a los utileros, ve al cuerpo de trabajo, todo lo demás, todo lo que tienes que hacer, y ahí va comprendiendo más, sabes, entonces, ya rentamos un departamento, hay que llegar, regálame, 10 segundos, mi chicharra, nada más para agradecerle, como en cada programa, agradecerle a los patrocinadores, oficiales, agradecerle, a los ortodoxistas de los cracks, Cristian García Ortodoxia, agradecerle a, a un taller de hojatería de pintura, Lemus, y agradecerle, a, por supuesto, a Mariscos Natal, que en esta ocasión, por la semana pasada, nos mandó cubano, en esta ocasión, nos mandó un aguachilito, con un aguachilito negro, que la neta, está poca madre, no, bueno, me lo estoy, porque la chicharra, ni lo ha tocado, pero pues ahorita, le vamos a decir que, pues, que le meta también, porque luego no se acaba, así es que gracias a Mariscos Natal, gracias a, al ortodoxista de los cracks, gracias a, a taller de hojatería de pintura, Lemus, y por supuesto, muchas gracias, a Tom Fútbol Morelia, los cuatro, gracias por traernos, un programa más, mi chicharra, hay que seguir platicando, pero mira, prueba el aguachile, que nos mandó Mariscos Natal, es aguachile negro, y la neta, está poca madre, así es que cuando vayan, pilan el aguachile negro, porque está, está rico o no está rico, está poca madre, el mejor lugar de Mariscos Natal, acuérdense, y saludos al buen Felipao, que no quiere venir aquí, que porque le da vergüenza, ¿no? Vergüenza le debería dar otras cosas, saludos Felipao, este, oye mi chicharra, entonces, ahora sí, ya estás más metido, te llega la oportunidad de, el apoyo de tus papás, de poder decir, vamos a rentar algo, en lo que ya no tengas que desplazarte, y puedas estar allá, pero antes de ese, de poderlo rentar, ¿cuánto transcurrió, entre que firmaste contrato, y te dieron la oportunidad, de ir tres días, hasta que rentaron el departamento, ¿cuánto transcurrió más o menos? Un mes y medio, prácticamente, un mes y medio, yo estaba yendo así, viajando todos los días, bueno, un mes, si fueron todos los días, de lunes a viernes, era como el mes de visorías, y después ya empieza la pretemporada, es un mes y medio, un mes y medio, un mes y medio, ajá, ¿quién dice, pues vamos a rentar algo, en Toluca, para que no, no desplazarte? Ajá, mis papás, mis papás, fue cuando el plan, este, prácticamente, llegan vacaciones de la escuela, y dices, ¿sabes qué? Vamos con todo, este, vamos a rentarte algo, y es ahí donde yo siempre recargo, el esfuerzo de los padres, ¿sabes? Porque yo no sé cómo, cómo se quedaban ellos, cómo se quedaban los bolsillos de ellos, cómo, qué hacían para poder, este, que yo alcanzara una comodidad mejor, porque el cuarto, no te miento, era nada más para descansar, era un 4x4, porque era dificilísimo, ahí en Metepec encontrar algo, claro, este, este, y les dices, ¿sabes qué? Aquí, en un edificio, está el último piso, hermano, el último piso, 4x4, algo pequeño, pero eso, mamá, no tienes, no tienes, literal, como Rudy Cursi, sí, el último, el último piso, hasta arriba, hasta arriba, yo, este, y yo siempre lo recalco, eso, este, porque también el esfuerzo mío dice, Ale, a lo que vas, ahora si eran 5 días, ¿me entiendes? más, y, y, y fíjate que cambió mucho, porque ya me convocaban siempre, ok, pasó un lapso, donde ya empezaban, este, a subirnos con la 20, ya te empezaban a, a encarrilar, ¿sabes? y ahí empezaba a la bella, el que está en Atlético de Morelia, este, al Gallegos, todavía estaba Ciñas, sus últimos torneos, y el Zambu, entonces, cuando estaban lesionados, se expulsaban, bajaban, o uno iba, y ya uno, unos, cerraba, ¿eh? uno, porque no le podías decir menos a un extranjero, algo, ¿qué le dices? menos a un extranjero, de esa categoría, ¿no? Claramente, claramente, ¿qué le dices? Si uno los veía, los veía pasar, y decías, pues, ¿qué onda? ¿qué onda? y empezabas a convertir, te ponías, te temblaban las piernas, te lo juro, de darle un pase firme, a como venía, y que te saliera mal, y no, y luego, cuando regañamos nosotros, boludo, o sea, no, era complicado, ¿sabes? pero tenías que tener el pecho, y comportarte a la altura, para estar a la altura de ellos, decir, ¿sabes qué? créetela, estás aquí, y todo eso, entonces, se me presenta en cuapa, ahora sí, la oportunidad de afianzar, de titular, al Morrison, ahorita, un caso que salió, al Morrison, de América, me tocaba, me dice, lo vas a marcar, me dice, lo tienes que marcar, tú como lateral, por derecha, claramente, primera jugada, pum, túnel me hace, me fui como torito, sentí un escalofrío fatal, pero dije, a la siguiente, a la siguiente, ahora sí, entonces, fue cuando el partido, fue cómodo para mí, iba y venía, o sea, daba los pases, como los tenía que dar, recorridos bien, fildeo súper bien, ganamos, afortunadamente, 1-0, después de ahí, hermano, la cosa cambió, me afiancé, lo supe hacer bien, iba creciendo futbolísticamente, iba aprendiendo de todos, porque tú sabes que cuando estás ahí, es competitividad, día a día, cuando tú estabas en filiales, cuando tú estabas en escuelas, estos van a un bien común, si me entiendes, y aquí en el bien común, cuál es, cuando vas en equipo, cuando tú estás participando, en un partido, en contra, pero es una, pero al día a día, exactamente, competición interna, a día a día, o sea, quieres que apoyas, pero dices, me va a quitar mi lugar, y cuando que te venía uno de América, cuando te venía de Cruz Azul, le tenías que romper con todo, o sea, porque sabías que más, si viene de tu posición, si se te entra ese recelo, dices, ¿por qué me va a venir a quitar mi lugar? O sea, no tiene por qué venir a quitar mi lugar, y entonces, íbamos creciendo, íbamos creciendo, íbamos madurando, ¿sabes? Pero yo quería, este, lo que iba madurando, iba también madurando como persona, más allá del fútbol, maduras como persona, porque yo, fíjate que desde pequeño, siempre, somos tres, en mi familia, mi papá, mi mamá y yo, ya sabía lo que era, que se te quemaron a pechuga, ¿si me entiendes? Este, ya sabía, este, el, volvemos al nuevo recurso, ¿no? Este, el abaruchar, si trae camarones, el, el cocinar, el que se salió el hambre, y mi papá me desmedió un consejo, siempre muy importante, me dice, aquí te vas a dar cuenta, de lo que, si quieres viajar, el camión, o la torta, la panza llena, siempre prefería yo la panza llena, dije, si voy a estar, con la panza llena, este, voy a entrenar mejor, y a veces me quedaba caminando, ya después, donde estaba, ya me iba caminando, en ocasiones, yo dije, ¿sabes qué? Pues, prefería mil veces la comida, hermano, súper, siempre, entonces, este, vamos creciendo, este, vamos subiendo de categoría, precisamente, llegan semifinales y finales, la final, me banquean, me banquean prácticamente, este, medio tiempo, íbamos ganando 1-0, después, llegan los real, este, y me ven ahí, me dicen, yo estaba con las calcetas abajo, espinilleras tiradas, respetando siempre, a lo mejor dije, el buen momento del entrenador, el del jugador, decisión del entrenador, me la tragaba, me la tenía que tragar, a como sea, y se acabó el medio tiempo, y de repente, me dicen, calienta, ellos, me dicen, calienta, una seña, y con eso tú sabes, ajá, y ya le hablan a Antonio, el DT, y sabes qué, me dieron como, 40 minutos, porque era un partido muy rispio, estaba Marcel Ruiz, que ahorita otra vez llegó a Toluca, el de Querétaro, estaba en Querétaro, llega, muy rispio, hermano, y a mí siempre me ha gustado, meter la pata, o sea, meter el pie, o sea, ser el perreador, o sea, todo eso siempre estar ahí, y era una que no salía del suelo, o sea, prácticamente, andaba con todo para allá, eso ha sido de mis, yo creo que mi mayor logro, una, un campeonato azul 16, sabes, en Toluca, este, quedar como campeón, una satisfacción que, que mis padres, en ese transcurso, me iban a ver, y tú no sabes lo que era para mí, lo que se representaba para mí, el sueño, cuando dices el sueño de muchos, porque no sabes, todo el mundo quiere, o este, hablándote futbolístico, específicamente, pero muchos no tienen, este, las cosas, las condiciones, los papás, por apoyo, y todo eso, que yo sí tuve, si me entiendes, y todo lo de atrás, se me vino a la mente, todo, 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 porque yo también, fui una vez, eso se me pasó decirte, fui preseleccionado, este, en España, fuimos, este, allá también, destaque, pero por cuestiones económicas, tampoco se me dio quedarme, me entiendes, pero aquí, todo eso, lo de atrás, si era, o sea, era como un logro, tanto de mis padres, y una satisfacción mía, que no nos lo quitaba nadie, sabes, no nos lo quitaron nadie, porque era un logro, de todos nosotros, de toda mi familia, siempre destaco a toda mi familia, que está en Estados Unidos, en Peribán, este, y allí en Benito Juárez, porque, yo no sabía, te repito, cómo se quedaban mis padres, cómo se quedaban, lo que hacen ustedes, como padres, para que uno de hijos salga, y aplica para todos, para el que estudia, para el que trabaja, para el que se está titulando, que si con disciplina, y constancia, y sacrificio, lo podemos lograr, porque fíjate, que ahorita, muchos de nosotros, en esta época, tú me entiendes, de la época de los milenials, no queremos sacrificar mucho, ¿me entiendes? Queremos las cosas más fáciles, y no damos ese plus, que es el esfuerzo, y la disciplina, y tú sabes, que con esfuerzo, y si no hay esfuerzo, y con talento, a veces no alcanza. Y también es, digo, esto no tanto en generaciones, sino que es complicado, aprender en cabeza ajena, ¿no? Sí, claro. Hasta que no te pasan las cosas, es que a veces no aprendes, ¿no? Cracks, ya para finalizar, esta primera parte, de la historia de la chicharra, que la verdad, la estamos pasando muy bien, estamos escuchando, una historia, bastante interesante, a pesar de ser un joven, ya con, con vivencias, y con experiencias, bastante chingonas, este, ya para finalizar, esta primera parte, vamos a, entrarle a la dinámica, conociendo a los cracks, y la dinámica, conociendo a los cracks, mi chicharra, es, muy sencilla, aquí tienes, varias tarjetas, cada tarjetita, tiene, una categoría diferente, cada, categoría, tiene cinco preguntas diferentes, ninguna categoría, tiene nada que ver, con fútbol, todas son categorías, de gustos, de la vida diaria, para que los cracks, conozcan, un gusto de la chicharra, que no necesariamente, sea fútbol, te late, claro, ahora si, lo que tú quieras, la que tú quieras, tú la que, a ver, ya está, aquí está, y, pues, salió la semana pasada, pero, pues, le toca, eh, la categoría es, música, uno, tipo, de música, favorito, el reggaetón, que traen con el reggaetón, uno, que está pasando, con el reggaetón, ya ni digo nada, porque la semana pasada, yo canté una canción, no, aquí con piña, y yo también estaba cantando reggaetón, el reggaetón, sí, claro, va, dos, grupo, o cantante, favorito, ahorita, para mí, ahorita, del momento, que me gusta mucho, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, bueno, miren, qué bonita, se escucha, verdad, amiga mía, corazón partido, por supuesto que sí, de los ídolos, del pop de los noventas, este, Alejandro Sanz, sí, que por cierto, bueno, ahorita, ahorita no lo recuerdo, canción favorita, de Alejandro Sanz, de quien tú quieras, canción favorita, difícil, pero, de Julián Álvarez, ojos verdes, ojos verdes, de Julián Álvarez, va, cuatro, música, que no te gusta, el tango, el tango, nada, cero, ya está, cinco, gruto, o cantante, que no toleras, que, YouTube, playlist, la radio, este, sale ese cantante, y dices, no, no, cámbiale, 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 no sé cómo se llaman, pero son unos, no sé, no sé si tú sepas, son unos coreanos, que últimamente, andan ahí pegando, he visto, ¿cómo se llaman, Cheve? BTS, ¿cómo? BTS, esos hermanos, sí, esos, quítalos, son como los Baxxers Boys coreanos, o qué, sí, sí, ah, ok, no los he escuchado, he visto las imágenes, pero, o sea, nunca he escuchado a esos vatos, pero bueno, son los Baxxers Boys coreanos, qué bueno que te salió, qué bueno que te salió, este, en la música aquí, en Conociendo a los Cracks, porque aquí, Chevy nos está poniendo un video, de la chicharra, aquí nos lo está poniendo, Chevy, hey, qué onda con eso, qué estabas haciendo, a ver, platíganos, aquí estamos viendo el video, qué es lo que estabas haciendo, dónde estabas, qué estabas haciendo, porque este video se hizo viral en redes, ¿ve cracks? ¿qué estabas haciendo? fíjate que hizo un buen paso, yo no hermano, no sé, no dime qué estabas haciendo, eso tiene que ser la celebración, fíjate que estoy ahí con el doctor, en las mañanas, y entonces estaba haciendo un powerpoint, y me sale, ellos dicen y alegan, que es el video de Shakira, ajá, tienes el de, te felicito, pero claramente no era otro, yo veo, era una canción nueva, que tenía apenas dos semanas, que había salido, ¿de quién? de Raúl Alejandro, ok, y de, de, de la gueto, ok, ¿me entiendes? entonces yo empiezo a bailar, yo no me acoso, se me fue porque había una cámara, así que yo siempre me acuerdo que Christian tiene la cámara ahí, este, y de verdad que se me fue la onda, me dejé llevar, como siempre, todos bailamos solos, entonces sale, y precisamente Christian me estaba viendo ahí, porque le dije, oye, ¿me viste o revisaste las cámaras? Dice, no, precisamente te vi, y empiezo a hacer el paso, ahora sí, ahora sí le quedó el regatón, y ya me regazó la, y ya empiezo a hacerle, acabo viendo los hombros, y no, ya cuando vi, yo no, no vi nada, porque estaba entretenido, vi 100 mensajes en el club de puercos, con videos de todos, etiquetándome en Facebook, tú lo llegaste a ver, Instagram Reels, no, no vi a que Tik Tok, y se hizo un, este video que les puso aquí Chevi, se hizo viral en redes sociales, hace algunas semanas, así es que bueno, yo tenía la pendiente, preguntarle a la chicharra, ¿qué es lo que estaba haciendo? porque pues yo lo vi en redes, pero realmente pues no sabía, el origen de lo que había pasado, pues bueno cracks, esta fue la dinámica, conociendo a los cracks, cracks, no quiero despedir este programa, sin antes recordarles, que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, Que se suscriban en YouTube y que activen su campanita Recuerden que para que Don Muni siga activo Uno tiene que seguir en redes sociales Y obviamente que nos tienen que compartir Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales Agradecerle a Tomo Fútbol Morelia Agradecerle a Cristian Garcero Todorcia Agradecerle a Mariscos Matal Y agradecerle a Tallerlo Jalatería y Pintura de Mus Gracias por traernos un programa más No se pierdan la segunda parte De la historia de la chicharra El día miércoles 7.30pm por nuestro canal de YouTube La primera parte De la historia de la chicharra Aquí En Don Muni Fútbol Rando con los Cracks ¡Nos vemos el miércoles!